CEMAR SRL CEMAR SRL tiene como misión principal ofrecer al mercado una extensa gama de productos para la mecánica automotriz, talleres e industrias en general, con calidad diferenciada y precios accesibles. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales o nos honren con su visita a nuestra casa central o una de nuestras 7 sucursales en el país. Para nosotros será un placer atenderlos. CEMAR. Soluciones profesionales. CEMAR.